Ok, vamos a utilizar una canción, la que ustedes deseen, pero en este caso yo escogí esta, cortita, facilita para mover la cadera. Contraer el abdomen. Olvidar los brazos para trabajar un poquito. Ok. Esto. Basta y sube. Basta y sube. Basta y sube. Basta y sube. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Por ahí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Seguimos en casa, no sé, no, tenso. Otra, cinco, bonita, eh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Lado, lado. Va. Lado. Lado. Lado, lado. Lado, dale, la, le. Por favor. Lado, dale, la, le. Tragal boy, play on, play on. Vale, bravo. Lado, la, 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 la. Tragal boy, la, 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 la. Everyone will have love you, come on. Get to the dance of me like home. Sing. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!